Una de las partes que más detesto Como maestro de historia Es el maldito proyecto de historia viva Que asignamos a los alumnos Al final de cada año escolar Se supone que los niños Deben hablar con sus abuelos Y grabar la charla O transcribir sus memorias Para la posteridad Y para conseguir puntos fáciles Para la materia Llevo haciendo esto por 17 años Y cuando recogí los reportes Esta última ocasión Pensaba que serían tan aburridos Como siempre Si no es que más Esta clase No era particularmente brillante Así que fui a casa Me serví una copa de vino Y me preparé para una larga noche Llena de Solo teníamos un par de pantalones Cuando teníamos tu edad Y Azotaron a mi hermano Con un periódico Por lanzar una pelota Al patio del vecino Y por supuesto Todos estos proyectos Estaban sazonados Con inocentes comentarios De gente vieja Que eran tan horriblemente Sexistas y racistas Que solo podías reírte de ellos Hay una niña en mi clase A quien llamaré Olivia Es una niña gordita Callada Y quien ha probado constancia Sacando una calificación promedio Esperaba que su proyecto Pasara tan desapercibido Como ella Y quizás es por eso Que quedé profundamente perturbado Por lo que presencié esa noche Por alguna razón Olivia presentó Dos discos Así que empecé Con el que estaba marcado Como Entrevista Mi pantalla Parpadeó dos veces Antes de que la imagen Granulienta de una sala Apareciera El sitio Era el infierno De los acumuladores Olivia estaba Currucada Sobre una silla Sosteniendo un cuaderno Y con una expresión De animal asustado En su rostro Frente a ella Se hallaba un hombre De semblante sombrío Fumaba y la observaba Paciente Adelante Habló una mujer Desde detrás de la cámara Olivia se giró Hacia la cámara Al mismo tiempo Que sus grandes ojos Se encendieron Luego volteó De regreso al hombre Estoy aquí Con mi bisabuelo Stephen Comentó Apenas audible Nos contará Sobre sus recuerdos Más antiguos De cuando estuvo En el ejército Al parecer El bisabuelo Stephen Prefería estar En una trinchera En ese momento Que en la entrevista Aún así Esperó pacientemente Por las preguntas Como era de esperar Olivia leyó Al pie de la letra Las preguntas sugeridas Que les entregué A mis estudiantes Él contestó Cortante Una o dos veces Escuché a su madre Decirle Alza la voz Olivia La misma mierda Aburrida de siempre La cosa se puso Interesante Cuando Olivia Bajó su cuaderno Y preguntó ¿Te gustó Estar en el ejército? Eso no estaba En el guión El bisabuelo Stephen Dejó salir Una gran humareda No Aunque Me alegro De dejar Mi pueblo ¿A dónde fuiste? A los Balcanes Ah Dudaba que supiera Dónde quedaban Los Balcanes Y mi sospecha Se confirmó Cuando preguntó ¿Los volcanes Eran muy diferentes A aquí? Sí La mamá Se aclaró La garganta Detrás de la cámara Tal vez Para incitar A Stephen A ser un poco Más comunicativo De todas formas Olivia Se veía Muy interesada Abuelo Stephen Preguntó ¿Cuál es Tu peor Recuerdo Del ejército? El viejo Apagó su cigarro En el cenicero Y luego Se levantó Lentamente De su silla Ya regreso Murmuró La cámara Se cortó Cuando la pantalla Volvió a encenderse Todo era igual A excepción De la abuela Stephen Quien cargaba Varias hojas Dentro de bolsas De plástico Y las acomodó Sobre todo El desorden Que tenía En su mesita Sostuvo Una con su mano Era solo un niño Cuando me enlisté Alzó la voz Mirando a Olivia De la edad De tu hermano Olivia sintió Nunca estuve En combate Las dos veces Que desplegaron A mi unidad Fue a ciudades Del este De Europa Destruidas Por guerras civiles Era un desastre Me sentía Como un conserje Cara Toció la madre El abuelo Suspiró Y miró su papel Asignaron Mi unidad A una escuela Que fue devastada Por toda esa violencia Ventanas rotas Salones derrumbados Y Por alguna razón La parte Que más me afectó Fue el hecho De que la escuela Llevaba años así Antes de que llegáramos Nadie levantó Un dedo Para arreglarla Vi a niños Caminando cerca Iban a mendigar Dinero O cualquiera Que fuese La mierda Que hacían La cámara Apuntó al suelo Y escuché La madre Susurrarle Bruscamente Al anciano No entendí No entendí lo que dijo Pero no es difícil Imaginárselo ¿Quieren escuchar Esta maldita Historia o no? Ladró en respuesta Entonces Más les vale Que me dejen Contarla A mi manera Mamá Añadió Olivia Por favor No interrumpas ¿Vas a presentar Esto frente a la clase? No mamá Se lo entregaremos Al maestro Estoy seguro Que ella conoce La palabra Mierda Agregó El abuelo Stephen La cámara Se adhesó De nuevo Y tras enfocar Un poco Regresamos A la misma toma Estoy hablando Mucho Gruñó Levantó La hoja De papel Muy cerca De su rostro En el sótano Encontré Esta carta No tenía Idea De lo que decía Pero un amigo La tradujo Para mí Así que La leeré Ahora Y luego Me dirás Lo que viene En ese sótano Un escalofrío Me recorrió La espalda La mamá Hizo su mal Abuelo Y su carta Sus manos Temblaban Al sostener La hoja Esto es Lo que leyó Querido señor Nunca amé A mi país Muchas De estas Trifulcas Nacen Del patriotismo Luchas Luchas de poder Para ver Quién se queda Con los fragmentos De lo que alguna vez Fue un gran imperio Pero no me interesa El nombre Con el que aparezca Mi hogar En un mapa Esta pelea No tiene sentido Y me alejaré Y me alejaré De ella Tanto como pueda No fueron Estos ataques Ni la violencia Desorganizada Las que tomaron La vida De mi esposa E hija Eso se lo debo A la enfermedad Por fortuna No hubiese sido fácil Ir un par De horas Cada día Y regresar Rápido A cuidar A mi familia Sin embargo ¿Cuál era el punto? Todo lo que hacía Era limpiar pisos Era tan inútil Para el mundo Como para mi familia Traté de llevar A Naya Al hospital Pero el viaje Era largo Y demandante La llevé A casa Y murió Esa noche Tras la muerte De Naya Y la bebé Bueno No recuerdo Mucho No dejé Mi cabaña Apenas comía Y dormía Pensé Muchas veces En quitarme La vida Y aunque fuese Ese tentador Me paralizaba Mi propia impotencia Lo único Que me mantenía Acuerdo Era mi radio Nunca la apagué Ni una sola vez Aunque no escuchaba Lo que decían De hecho La única frecuencia Que sintonizaba Claramente Estaba en inglés Creo Del cual No conozco Ni una pizca Pero las voces La música Y el hecho De que la vida Existía Fuera de esta Violenta ciudad Me servían De soporte Ignoro Cuánto tiempo Pasó Antes de volver A ver La luz Del sol Me sentía Mareado Por el hambre Así que Buscar comida Fue mi prioridad Mi radio Me acompañó Por supuesto Desde que me Resguardé Ha estado Conmigo Me habla Cuando duermo Y al despertar No sé Lo que dice Pero sé Que moriría Sin mi radio Una vez Que tuve Algo de agua Y comida Pensé Que lo único Que me quedaba Era regresar Al trabajo Y así lo hice A la mañana Siguiente Simplemente Regresé A la escuela Donde ejercía Mi trabajo Como conserje Nadie hizo Un escándalo Al respecto Como dije Nadia estuvo Enferma Por mucho Tiempo Y aquellos Que trabajaban En la escuela Lo sabían Apreciaba Que nadie Me obligó A volver Al trabajo Durante los días Más duros De mi vida Los maestros No me decían Gran cosa Pero nos sonreíamos Al vernos En los pasillos Ese respeto Mutuo Es quizás La razón Por la que Decidí Volver Sin mi El sitio Se había ido Al diablo Así que Tomé mi escoba Y trapos Del closet Y empecé A limpiar Todos estaban Muy agradecidos De tenerme De vuelta Lo sé Y la mejor Parte es Que a nadie Le molesta Mi radio La llevo Conmigo A todos lados Y mantengo El volumen Bajo Para no Distraer A los estudiantes Nadie Se ha quejado De hecho Sospecho Que les gusta La escuela No es tan grande Pero si requiere Mucho mantenimiento Los pisos Siempre están Pegajosos Y manchados Así que paso La mayor parte Del tiempo Trapeando Los niños Hacen Cada desastre Supongo Que por eso Tengo trabajo A veces Tengo que mover Cosas del lugar Para asegurarme De quitar Cada mancha Dejando el piso Limpio Y reluciente Me enorgullezco De eso Y las reparaciones Ni se digan La escuela Siempre necesita Justes Aquí y allá Y yo estoy Más que contento De ayudar Algunos días Tengo que reconstruir Un escritorio roto Mientras silbo Al ritmo De mi radio Otras veces Me encargo De asuntos Más serios Como problemas Estructurales Es en estos días Cuando me siento Verdaderamente Esencial Como un engrane Dentro de una Enorme máquina ¿Cómo podría Sobrevivir Esta escuela Sin mí? Me llevó Un largo tiempo Pero nuevamente Sentí Que tenía Un propósito Hay una despensa Detrás de la escuela Que está llena De alimentos En reserva En lugar De una paga Se me permite Tomar Toda la comida Que necesite Este arreglo Me parece bien De todas formas ¿Para qué Quiero dinero? Solía llevar La comida De vuelta A mi casa No obstante Empecé a dormir En el sótano Sin que nadie Se diera cuenta Esta escuela Es especial Para mí Y no puedo Dejarla desprotegida Cuando los recuerdos De mi esposa E hija Me acosan Subo el volumen De la radio Para ahogar Dichos pensamientos Siempre funciona Excepto esta mañana Porque esta mañana Desperté acompañado De silencio Frenético Examiné la radio Honestamente No sabría decirte Cuántos días Llevaba usándola Sin descanso ¿Acaso terminó Su ciclo De vida útil? Pasé el día Entero Tratando de arreglarla La mayor parte De este tiempo Estuve llorando Estoy perdiendo La cabeza Sin ella Me puse Como límite El amanecer Si no puedo Arreglarla Para ese punto Me quitaré La vida Escribo esto Porque la luz Del sol Empieza a morir Y sé Cuál es mi destino Pensé en dar Un último paseo Por los pasillos De la escuela Dar un último Adiós a maestros Y estudiantes Sé que me extrañarán Pero No puedo salir Del cuarto Aunque lo intente No puedo ir A ningún lado Sabiendo que Mi radio Está muerta Ya no me quedan Lágrimas Siento que No puedo respirar Vomité La poca comida Que me quedaba En el estómago Y vuelvo A sentirme mareado Como cuando Murió Nadia No me queda Mucho En este mundo Antes de quitarme La vida Cerré la puerta De esta habitación Y la bloqueé Con una silla Bajo la perilla Es el único Cuarto en el sótano Y tiene una Pequeña ventana Que deja pasar La luz suficiente Para ver Lo que estoy haciendo Si alguien Es tan amable Como para buscarme No debería Toparse Con semejante Escena Quizás verán Que la puerta Está cerrada Olerán mi cuerpo En descomposición Y simplemente Olvidarán Que alguna vez Existí Sin embargo Coloqué mi radio Y esta nota Del otro lado De la puerta Querido señor Si estás Leyendo esto Solo tengo Un humilde deseo Arréglala Salva mi radio No merecía Morir en su sueño Y me avergüenza No poder Revivirla Ahora estoy listo Para unirme A Naya Y a la pequeña Ludmilla En el cielo Espero que esta escuela Puede encontrar Otro conserje Que le ponga Tanta dedicación Y amor A lo que hace Como yo Llegó la hora No olvides Mi radio Estanis Love Cuando la madre Alejó la toma Olivia estaba llorando Gracias por compartir Esto Abuelo Stephen Comentó la madre Con la voz Entrecortada Creo que ya fue Suficiente Espera Chilló Olivia Él dijo Que había más ¿Qué encontraste? Antes de que El anciano Abriera la boca La imagen Desapareció Me quedé Con la boca Abierta ¿Qué era? ¿Qué fue Lo que vio El abuelo Stephen? Recordé De golpe Que había Un segundo disco Este no estaba Marcado Pero esperaba Que contuviera El resto De la entrevista No había Video alguno Solo audio La voz De Olivia Me recibió Hola Señor Gerity Lamento Lo de mamá Se rehusaba A grabar Todo lo que Mi abuelo Quería contar Pero le pedí Que continuara Y grabé En secreto Esta historia Con mi celular Recuerdo Que A principios De año Usted dijo Que la historia Está escrita Por las personas Que ganan Las guerras Tomó aire Y empezó A llorar Pero la historia De todos Es importante Aun si tratan De personas Tristes Y patéticas E incluso Si nunca Ganaron Nada En sus vidas No he dormido Bien Desde la noche Que terminé El proyecto Pero quiero Que escuche Lo que mi abuelo Tiene que contar Yo también Estaba llorando La sinceridad En sus palabras Era hermosa También También me sentí Alagado Porque recordar Esa frase Tan trillada Que solo Le decía A mis alumnos Porque fue Lo que mi maestro De historia Me dijo Alguna vez Antes de ponerme Más melancólico El audio Continuó Bien Alegó La madre Frustrada Si quieres oír El resto De la historia Adelante Pero esto No es apropiado Para un proyecto Escolar Déjame Terminar Alzó la voz El anciano Si es mucho Para ti Puedes prepararte Algo en la cocina Para entretenerte Pero Olivia Quiere saber Qué pasó Escuché a la madre Murmurar algo Y alejarse Olivia Y su abuelo Se encontraban Solos La imaginé Mirando Lo expectante Así que ¿Encontraste La radio? ¿O se arruinó Cuando explotó La escuela? Se aclaró La garganta Y escuché El peculiar sonido De un encendedor La carta Empezó lentamente Tenía una fecha ¿Cuál era la fecha? Preguntó Curiosa Era de dos semanas Antes de que Empezáramos a Reconstruir la escuela ¿No dijiste Que la escuela Llevaba dos años En ruinas? Sí Respondió El bisabuelo Stephen Así es Hubo un silencio Al mismo tiempo Que se me ponía La piel de gallina Las imágenes Que llegaron A mi mente Son tan abrumadoras Que no puedo Expresarlas Sin embargo El abuelo Pudo hacerlo Sin esfuerzo Claramente Pasó Toda su vida Pensando en ello Este hombre El tal Stanislav Fue a una escuela En ruinas Y limpió Sangre Y escombros Como si fueran Charcos de bebidas Y polvo Le sonreía A los cuerpos De los pasillos Y pensaba Que le sonreían De vuelta Por su radio Como si la disfrutaran Movía los cadáveres Para limpiar El piso Bajo ellos No había techo Así que cuando llovía Seguro que se empapaba Por completo Pero estaba Tan desconectado Del mundo Que no sentía Nada Escuché a Olivia Llorando Encontré La despensa De la que habló En su carta Era comida Encurtida Y en conserva Que seguramente Sabía mierda La mayoría Estaba cubierta En moho ¿Viste Su cuerpo? Si Colgaba Del techo Sorprendentemente Parecía vivo No se estaba pudriendo Imposible que llevara años ahí ¿Se veía en paz? Preguntó Noté algo de desesperación En su voz No podría decirte El olor Era insoportable Su cara Estaba azul Y sus ojos Se salían Así Lo imaginé Imitando el cadáver ¿Y la radio? Se lamentó Olivia Escuché Como el abuelo Le dio una larga calada A su cigarro Ahí estaba Sí Y seguía encendida Gracias por ver el video Espero lo hayas disfrutado Si fue así ¿Me echarías una mano compartiéndolo? Si quieres estar al tanto De lo que subo Te invito a que te suscribas Y actives las notificaciones Eso fue todo por esta ocasión Nos vemos luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!